Vamos a tocar una obra de Esmio Morricone con temática del oeste. Y con mucho cariño tenemos un compañero, que imagino que no se está enterando de nada, que cariñosamente le decimos el sheriff. ¿Es un sheriff sin placa? Nada. Así que le vamos a hacer entrega hoy de la placa de sheriff de la banda Maestro. Gracias. 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 Gracias.